Buenos días. Bueno, ¿cómo se ha trabajado en este momento hacer un cierre de términos, suspensión de términos? Es complicado por el tema de la virtualidad. Estamos trabajando 50% virtualidad y 50% presencial. Cuando hay paro general, normalmente se cierra el palacio y no hay audiencias, pero en la virtualidad los jueces realizan las audiencias desde las casas, entonces es imposible un cese de actividad total. ¿Qué ha hecho el sindicato? Convocar que cada juez, cada despacho, cada magistrado, saque un auto, una resolución, por medio de la cual informe que se une al paro y suspenda los términos de ese día, pero es de creatividad individual, por lo que no podemos hacer cierres de oficinas, porque no toda la gente está en las oficinas. Doctor Javier, ¿ustedes han participado de las manifestaciones pacíficas? ¿Si de malo seguirán haciendo? Sí, claro, nosotros les encanta participar de las actividades programadas para todos los miércoles, desde el 28, el 5, el 12, hoy, la próxima semana será 25, 26, y estamos dispuestos a seguir el tiempo que sea necesario apoyando. Además de ello, hemos hecho acompañamiento a los sierves de los estudiantes en la quinta, le hemos llevado agua, le hemos acompañado, hemos estado apoyando todo tipo de protesta social. ¿Cuántos procesos se han manejado de manera virtual en lo que va corrido de la pandemia? Hablar una cifra es complicado, se han hecho más de 150 mil audiencias en el Tolima, en lo que va de la pandemia, de carácter penal, se han adelantado procesos civiles de restitución de tierras administrativos, obviamente no en el volumen que esperábamos, pero la virtualidad ha sido algo que nos ha afectado a todos y poco a poco hemos ido trabajando. Las estadísticas las puede consolidar directamente el Consejo Superior de la Judicatura o el Consejo Seccional, que son los que tienen informes de cada juez. Nosotros hablamos de la parte penal, que es con la gente que trabajamos más y de las que estamos más atentos.